amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita y preferida el arroz mis amigas vamos a empezar el día de hoy aquí en la sección de zapatos y luego creo que vamos a ir a revisar todos los vestidos ok empecemos esto se los mostré el otro día pero aquí les voy nuevamente porque están bien preciosas de la marca 10 salen por 20 dólares mucha repetición de lo que miramos el otro día pumas en 37 tamaño 8 también miren ya están empezando a llegar las chanquitas estas salen de 16 dólares y son en tamaño 8 casi seguras que estas son de la marca 10 casi casi quiero decir si son 10 se acuerdan que las habíamos mirado en rosadito salen a 25 dólares están en la sección del tamaño 8 otras chanquitas bien hermosas de la marca sketcher en tamaño 8 y son de 17 dólares miren aquí tienen otras que bonito el color en tamaño 8 también son clips y son de 17 a ver algo de jessica simpson en plateado aquí con bastante plataforma 27 dólares por ellas tienen 15 15 dólares en estos de la marca rampage salen al bajo precio de 10 dólares de esta marca y salen a 18 dólares cuánta cosa bonita a ver unos filas bien anaranjados tirándole a rojo 25 dólares en tamaño 6 esto es como que están chanqui bien pesaditos esos son los que ya les había mostrado para el día del amor y la amistad unos vans en 40 son en ocho y medio gotita aquí tienen estos en ocho y medio de 30 dólares son huellas de chameis alfugger chanquitas marca wreath 15 dólares por ellas todas blancas y son en tamaño 9 aquí tienen otros filas en tamaño 7 y dice que son de mujer son de 20 dólares algo nike en 10 y medio para el deporte son de hombre parece que aquí venían sacando mercancía nueva botines 25 dólares en 7 y medio la marca de ella es indigo unos jessica simpson en rojo tamaño 7 y medio por 28 dólares chanquitas por 10 dólares de la marca union bay y éstas parece que las tienen en diferentes tallas vamos a mirar vestiditos ok este es en tamaño 6 18 dólares marca shelby palmer es así abre de aquí bueno no no abre completamente qué bonito el color 35 dólares por calvin este es en tamaño 10 precio original 134 dólares amplio de la parte de abajo tiene su cintito también y el cierre miren de que entra uno entra 30 dólares por otro claude este ya se me figura color para pascua 130 dólares por él y es así tamaño 10 también me encantan los cierres y aquí está uno que se mira que ya estaba rebajado este es en tamaño 12 miren eso aunque le arrancaron la etiqueta de ahí era de 30 dólares original y es así que marca es que es carlet night la marca otro de 15 dolaritos de la marca alex sabe va a colgar de los sombritos y va a quedar abajito de la rodilla quiero decir este color me gusta el tamaño 10 ya ven de 25 dólares están muy barato para que sea calvin casi siempre están por 30 miren la manguita como es y va a ser pegadito al cuerpo está muy bien formado me gusta tamaño 10 30 dólares este también es de la marca calvin pero color diferente de dos piezas en tamaño 10 la marca de él es les trae el saquito que es así larguito y luego el vestido en la parte de abajo qué bonito 20 por este y ese enfoque es la marca así es un pensé tela súper fresca me gusta esta sección como cual de ahí en 17 dólares parece como que están empezando a traer vestiditos con bastante vuelo este seguro que va a ser calvin 30 dólares por él y es así blanco con negro 30 por este porque por 30 a éste le hacen falta más piezas miren este en 17 dólares sobre comer igual tamaño mediano y el cierre de él parece que corre como media espalda otro de chauvin en 30 me encantan los colores alex sabe 22 dólares miren esto tiene como doradito no sé si se alcanza a apreciar en la cámara ahí está y es así muy bello es este como un saquito de 20 dólares de la marca shelby palmer la manguita es así y así con botón al frente y un coro de 30 dólares creo que esté en tamaño quiero decir grande el gancho dice 8 saben que si es tamaño mucho nada más que se me hace como que está muy pero muy grande y es así tela muy fresca se miran muy grandes para hacer tamaños 8 10 este de la marca connected y en ese color qué bonito verdad y aquí tienen uno que se mira que va a ser fresco de la marca en tamaño mediano 20 dólares por él es como un camisón con bolsitas marca kindred en 13 dólares 13 dólares por este que es así súper pero súper barato ese es como de señorita por la etiqueta en azul y luego tienen estos que son telas fresquísima de 12 dólares la marca es esa la tela es fresquísima la tela es fresquísima de esta marca en 23 dólares igual tela fresca con bastante vuelo en la parte de abajo de 18 ryan michelle así la manguita es así tiene elástico a la orilla y con bastante vuelo a otro de la marca chauven en 25 dólares creo que los de manga larga son los que están en 25 es así y así como que va a colgar de la parte trasera de la espalda 15 por este y es el tamaño mediano nada más que este si se le pega bastante la pelusa miren uno en rojo y el tamaño de él dice que es extra grande por 16 dólares es así igual tela fresca este ya lo miramos el otro día y creo que este también son cortitos y con manguita larga pero la manguita no es nada caliente miren este de la marca de quien hay hermoso el color 30 dólares por él miren ese precio mis amigas casi se los están regalando manguita así con vuelo en la parte de abajo y creo que este les dije que era tamaño 12 verdad sí otro en 12 por 30 dólares de la marca chauven este sale en 30 igual 100 dólares es como más verde en mediano de 15 dólares indigo rose es la marca tela súper delgadita y fresquísima y miren este vamos a empezar de abajo para arriba 30 dólares de la marca connected viene con este o lo pueden usar así sin el saquito 30 por el chauven es igual que el otro que les enseñe de manga larga nada más en tamaño más grande 30 dólares por este 12 manguita así creo que es igual que el que ya les había enseñado y este también está bonito me encanta esto es de la marca lexology y sale a 15 dólares muy pero muy similar a los calvins verdad a ver este es un suetercito de french laundry que se coló aquí no tiene ni siquiera el precio andamos en el tamaño 1x o 14w que viene siendo 1x también miren aquí está este sale a 18 dólares y parece que es de señorita ay que feo rechino el gancho ya me han dicho que hago a sus perros llorar con la rechinadera que me cargo acá o los carritos verdad 15 dólares por este es de la marca knife y va a ser cortito tela fresquísima aquí tienen un chauven en 1x también este sale a 30 dólares igual tela fresca tiene manguita le siento algo como padding aquí como esponjita la manga es así precio original de él 140 y con bastante vuelo en la parte de abajo miren abre de ahí Lily and Kate al revés Katie Lily de 22 dólares en tamaño 14w que bonitos otro de 20 dólares mismo tamaño misma marca igual con bastante vuelo estos son fresquísimos uno con besitos de señorita en 15 dólares este va a ser cortito y aquí tienen uno de la marca kindred en 12 dólares super pero super barato igual con bastante vuelo y tela fresca en rojo vean esas mangas parecen rosas 20 dólares de la marca Leonard y va a ser cortito también tela fresca también ok los últimos que vamos a mirar y creo que ya le vamos a cortar aquí 12 dólares por este miren esa manguita tiene su cintito y es súper largo tela fresca para que se vayan de pachanga en 20w por 25 dólares sin manguita miren eso miren eso igual súper largo van a ocupar unos tacón sototototes con ese katylily en 16 dólares este tiene manga corta está precioso me gusta va a quedar como a la rodilla igual tela fresca kindred en 15 dólares todo todo es 3x bueno la mayoría menos si les digo el tamaño ese es así repetición este es 3x pero de señorita 15 dólares por él fresquísimo otro en 3x por 21 dólares la marca es cindigo rose miren esa manga con elástico a la cintura y bastante vuelo este va a quedar como a la rodilla trae su pasadorcito aquí y sale a 15 dólares manga larga y el último que es este de Calvin 20x18w y es así qué bonito ok ahora sí nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por acompañarme un placer traerlas aquí hasta la próxima adiós no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.